Cuatro personas quedaron detenidas y 45 bloques de marihuana fueron incautados durante un operativo de control ejecutado por la policía. La carga ilícita fue localizada en el ingreso al plan habitacional socio vivienda en el noroeste de Guayaquil. Estas cuatro personas estaban por llegar a destino cuando de pronto un control rutinario les ahogó la fiesta. La policía los detuvo en el ingreso al plan habitacional socio vivienda cargaditos con marihuana. Como resultado de esta intervención policiales tenemos el decomiso de 45 paquetes de una sustancia verdosa posiblemente marihuana. La droga era transportada en varias maletas acomodadas en el baúl de este vehículo que solo de paso también estaba a la venta. Se presume que esta droga viene de la ciudad de Esmeraldas que va a ser distribuida aquí en el circuito Nueva Prosperina para el consumo interno de las personas que consumen este alcaloide. El jefe del distrito Nueva Prosperina indicó que uno de los detenidos era de nacionalidad colombiana y que otro de ellos registraba antecedentes penales. Una persona registra antecedentes por un robo en el 2011, cuatro personas, tres ecuatorianos, una de sexo femenino que es colombiana. De acuerdo con el mayor Jefferson Santamaría, con esta aprehensión se evitó que más de 100.000 dosis de marihuana llegaran a las calles del puerto principal. Son modos operandis que tienen esta clase de personas. De pronto sería de que no llega el producto en las cuales están preocupados por qué el producto no llega al sitio final que tenía que haberse entregado. Los infractores, junto con la droga, celulares y el automóvil, fueron trasladados hasta el cuartel modelo para ser puestos a órdenes de la dirección de antinarcóticos. Y el fiscal de turno informó Ítalo Ruiz.